Los investigadores, a través de la ciencia médica y la ciencia actuarial, tenemos la capacidad de hacer una predicción bastante exacta de lo que nos queda de vida y con qué calidad la vamos a vivir. La literatura científica, tanto médica como actuarial, nos permite afirmar este hecho. Tenemos evidencias de que algunos hábitos, incluso algunos rasgos de tu personalidad, incluso de tu físico, te llevan a vivir más años o menos años. Cuéntanos cómo impacta la soledad en la vida de las personas, en la duración de la vida de las personas. Nuestras relaciones sociales y nuestro tipo de personalidad tienen un impacto muchísimo más importante que los que habitualmente venimos considerando son de higiene, vamos a decir, médica o de higiene, incluso de ejercicio. La soledad tiene un impacto crucial en estimar ese tiempo que nos queda de vida. La soledad, vamos a decir, social, es el aislamiento que puede llegar a una persona anciana, en el sentido de que no haga una vida activa social, no salga a comer o ya no salga a dar un paseo con otros amigos. Esto no es tan importante como nos creemos, siempre que mantenga un círculo social cercano, que puede ser su familia, algún amigo íntimo, por supuesto la pareja. La pareja es también muy importante porque genera ese entorno mínimo de interacción que te protege contra la llamada soledad emocional. ¿Una personalidad te puede hacer vivir más años que otra? ¿Tener unos rasgos determinados puede llevarte a ser más longevo? La respuesta es sí, Iñaki. La personalidad que normalmente se puede considerar que tiene mayores probabilidades de tener vidas más longevas son personalidades, vamos a decir, responsables. Entonces estas personas que analizan sus problemas, toman decisiones, intentan solucionarlos y tienen una vida organizada, tienen obviamente bastantes más probabilidades de tener vidas longevas que personas, vamos a decir, con personalidades más inestables, un poco más caóticas, por decirlo de alguna manera, y eso está bastante probado. Miguel, ¿hay evidencias al respecto de si el estrés acorta la vida? ¿Cómo podemos manejar el estrés para que el estrés no sea el nuevo cáncer? Sí, efectivamente el estrés es una variable muy importante, la predicción de la vida futura, ¿vale? Entonces donde viene el estrés, vamos a decir, pernicioso, el estrés negativo es cuando las personas pierden el control sobre su actividad laboral y dependen, bien, de decisiones más o menos aleatorias o arbitrarias de otras personas, estados de la naturaleza, ambientes diversos, decisiones políticas y otro tipo de causas exógenas a lo que sería, bueno, pues tu productividad, tu eficiencia y, bueno, tu capacidad realmente de cumplir esas exigencias de demanda que tengas en tu entorno laboral. Ahí es donde viene el estrés. Siempre hemos pensado que el trabajo es una maldición y que te acorta la vida porque el trabajo es penoso. En cambio, pues la referencia de otros países, del mundo, de otras regiones, nos dice que las personas que siguen trabajando viven más. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que el trabajo obviamente dignifica. Siempre que lo puedas ejercer en un entorno social en el cual, bueno, pues tengas esta retribución emocional y psíquica que tanto potencia esas longevidades prolongadas. El ejercicio físico se ha convertido en importantísimo. Es lo más importante para vivir más años. ¿Es el hábito relevante para la longevidad? Fíjate, tengo que decirte una cosa que quizá, bueno, te va a resultar incluso chocante. De todos los factores que van a influir en la longevidad, no es el ejercicio físico el que más influye, ni de lejos. Entonces, volvería un poco al discurso anterior, ¿no? De lo que sería todo lo que es la cohesión social, los vínculos que tengas emocionales, todo esto es lo más, digamos, lo más explicativo. Y luego otra cosa muy importante, que también está por encima del ejercicio físico, es cumplir con las pautas de vacunación. Todo eso es lo que nos lleva, en esta calculadora de la vida que hemos visto con un actuario, a vivir más años. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Gracias.